El chihuahueño o chihuahua es una raza de perro originaria de México. Recibe su nombre del Estado Mexicano de Chihuahua, lugar donde fue descubierto. La palabra chihuahua significa lugar árido, y aunque es conocido como chihuahua, el nombre oficial de la raza es chihuahueño. Chihuahua es el nombre adaptado en Estados Unidos para la raza. Juntos, compartiendo el planeta.